bueno vamos al gym hoy está jugando corea en voleibol el equipo femenino está jugando contra japones entonces todo el mundo está pendiente de eso porque ustedes ya saben la rivalidad que hay entre los dos países y todo eso entonces bueno vamos a ver yo creo que el gimnasio va a estar solo pero vamos a ver qué tal ya casi estamos llegando esperamos el semáforo que cambie y el gimnasio está por allá bueno y esta es ya mi penúltima serie de aproximación con cuatro discos de 20 y dos de 10 y la barra 20 para un total de 120 kilos aquí como pueden ver es muy importante el control de la velocidad en la ejecución del movimiento el cuerpo tiene que estar siempre siempre trabajando enfocado cada uno de los músculos debe estar estrictamente conectado con la mente así que de esa manera podemos evitar lesiones y mejorar nuestro rendimiento es muy muy importante concentrarse ahora vamos con la última serie aproximación mi RM la última vez estaba en 150 aquí solamente hay 140 kilos son seis discos de 20 kilos más la barra 20 igualmente manteniendo una técnica muy muy controlada tanto en la bajada como en la subida así que bueno es muy importante tenerlos en cuenta porque a veces no manejamos bien el peso y nos dejamos ir con la barra y pues se puede llevarnos a lesiones fuertes y movimientos muy violentos que nuestras rodillas no podrían soportar también nuestra espalda aquí bueno ya esta es la primer serie de un 5 x 5 que realicé con 110 kilos cuatro discos de 20 y dos discos de 5 más la barra 20 110 kilos entonces bueno aquí vamos a ver que es por supuesto mucho más fácil pero manteniendo siempre los mismos conceptos de la técnica la bajada controlada la subida controlada hay algunos casos donde la subida hay que hacerla más exclusiva por supuesto que aquí yo también estoy aplicando explosividad sin embargo es un peso considerable así que no se va a notar tanto y bueno aquí ya esta era mi quinta serie un poco más fatigado sin embargo bueno estoy recalcando aquí algo que es muy muy importante es siempre la técnica concentrarse tenemos que ser conscientes desde los talones de nuestros pies hasta la punta de nuestra cabeza todos los músculos tienen que trabajar coordinados los trapecios los brazos pechos pecho la parte lumbar el cuerpo piernas todo absolutamente entonces de esa manera podemos reclutar todos los músculos para que conecten como un engranaje perfecto que nos permita movilizar toda la carga nuevamente control en la subida respiración por supuesto siempre siempre se debe tener una buena respiración a la hora de movilizar cargas muy pesadas esa respiración vamos a tomar el aire y lo vamos a retener en toda nuestra parte del cuerpo eso lo que va a hacer es una faja natural que nos va a proteger de lesiones tanto en la espalda como en la parte abdominal y nos va a ayudar a ejercer más fuerza y explosividad para finalizar en cuanto a los gris aquí cada vez pues una serie infaltable pues siempre realizó cinco series de ida y vuelta la verdad no he cortado los pasos pero una ida y vuelta de las zancadas o longis como le llaman también este ejercicio para mí la verdad que es muy muy importante es muy bueno porque bueno primero que todo yo tengo un pequeño dolor en la rodilla y este ejercicio por lo menos no me afecta para nada de eso y siento que me trabaja muy 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 bien tanto los cuadriceps como los glúteos las pantorrillas la verdad todo siento hasta el pelo ahí así que muy recomendado y bueno no 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 ya es hora de ir en este momento ya como las 10 entonces toca irnos, chequeo las patas como con Dorito lo más difícil es subir esas graditas después del entreno de pierna es una tortura pero bueno ya cumplimos y mañana es día de descanso mañana es día de comer rico, de comer bien ojalá que pueda dormir bien y nada el lunes el lunes es día de entrenamiento de torso pecho, espalda, hombros, grises, bíceps, lombrices y las cicatrices entonces vamos a descansar bien y a comer bien ese es el video de hoy y